día de hoy me llegó el nuevo producto de y gps sport estamos hablando del ips 618 en otro vídeo yo les había hablado del dispositivo anterior a este que es el ips 50 del cual les puedo decir que me ha ido maravillosamente no he tenido ningún inconveniente pero cuando salió este en el año 2018 me llamó mucho la atención porque ya venía incluido algo que tiene los garmin que es el tema de la pantalla con mapas y todo eso entonces por un precio muchísimo inferior a los garmin este dispositivo podemos decir que ahora sí la gama alta de gps sport y cuenta con todo lo que necesitamos para nuestra ruta a un precio aproximado de unos 150 dólares más o menos a mí este me lo traje con el sensor de cadencia un soporte me costó en pesos colombianos 550 mil abrimos la caja aquí tenemos el dispositivo el ips 618 tiene muy buena apariencia me parece que es un poco más gordo aquí tengo el otro igual lo traje este es el ips 50 como se dan cuenta miren la comparativa prácticamente es lo mismo incluso me da la impresión de que este la llena anterior este de acá tiene un tris la pantalla más grande si tú lo ponemos así se ve tiene más larga por detrás exactamente lo mismo claro que este el ips 618 este es más ancho este es más ancho y lo ponemos acá si es un poquito más gordo más ancho seguramente por toda la cantidad de datos que trae pero la apariencia se ve única se ve muy bien la apariencia me gusta me gusta lo que veo del producto bueno iremos a ver qué más trae la caja a ver ahora vamos a esta caja bueno aquí trae los cables traemos los cables trae el cable usb para conectarlo y trae varios soportes los soportes que siempre suele traer ips sport para conectarles estos son los soportes sencillos los soportes sencillos que van en la bicicleta ya tengo varios de estos aunque también pues me vino con este el soporte este es el soporte rígido estos no no me cuestan mucho porque siento que el dispositivo va no va del todo firme este me gusta más bueno también tiene su manual de instrucciones normal me gusta su manual de instrucciones viene a colores de verdad que IGP Sport siendo una marca por así decirlo china le ha metido toda la picha a veces tenemos como mucho miedo en comprar productos chinos pero somos muy fáciles en comprar Apple, Samsung que todo lo hacen en China prácticamente en cambio esto es muy buena muy buena tecnología como les digo con este dispositivo no he tenido ni un solo problema lo he utilizado durante un año y he recorrido alrededor de 4000 kilómetros del bici perfecto nunca se me ha caído digamos la señal se me ha apagado se me le acaba la batería no obviamente uno tiene que estar muy atento y he hecho rutas de 7-8 horas con este y me ha ido perfecto bueno prendamos el dispositivo a ver como es dejamos un video este botón ahí se prende si nosotros por ejemplo prendemos este dispositivo quiero que vean la comparativa miren la diferencia si ven esta es la versión anterior a este y sin embargo la diferencia como decimos aquí en Colombia es brutal o sea es de verdad muchísima la diferencia mira todo lo que tarda este no prende y mira la pantalla de este o sea es una pantalla muy sencilla este tiene varias opciones y basta pero mire este aquí ya tenemos entonces el dispositivo ya iniciado si ustedes se dan cuenta miren miren por ejemplo como aparece distribuida la información uno, dos, tres, cuatro, cinco campos me imagino que en las opciones ya vendrán más campos o sea es decir yo lo puedo configurar para otro tipo de datos si, seis, cuatro, tres lo que uno quiera miren la diferencia que hay con este dispositivo el IGS50E con los campos o sea como les digo la diferencia es enorme obviamente estamos hablando de un dispositivo DC que vale alrededor de setenta dólares más o menos unos doscientos doscientos mil pesos colombianos doscientos mil pesos colombianos doscientos mil pesos colombianos más o menos ahí está en ese rango y este que vale alrededor de ciento cincuenta dólares unos cuatrocientos cincuenta mil pesos colombianos entonces hay mucha diferencia definitivamente mañana lo voy a salir a probar este pero estoy muy contento muy contento de la elección que hice ayer en el video de ayer les mostré como había sido el unboxing de este dispositivo el día de hoy salí a probarlo y les quiero mostrar cuáles fueron mis impresiones probando el dispositivo realmente quedé muy satisfecho esta es como la interfaz que yo seleccione para modo de entrenamiento ahí está cogiendo satélites en la parte de acá arriba como ustedes ven ahí están los tres indicadores de que está el satélite al máximo yo también lo puse con gps más glonas el indicador de batería de este lado y si yo paso con este botón como ustedes ven aquí abajito hay unas líneas indicadoras de varias páginas entonces digamos que todos estos datos uno los puede tener mientras va montando si uno va pasando acá aquí tiene una pantalla como de resumen si va pasando acá tiene más datos aquí está el porcentaje pendiente datos más resumidos más datos los que tenemos o los que tienen potenciómetros el mapa esa parte me pareció muy bien hecha por parte de gps sport no la tenía y las zonas de frecuencia cardíaca donde uno quiere trabajar ahorita les muestro un poquito más de menos bueno ahí regresamos como a lo normal si yo le doy aquí en este botón de acá en el botón de inicio le doy click ahí me lleva a un menú que ayer no se les explique muy bien son diferentes partes de menú miren las fotos que hay de fondo son muy realistas se ve de verdad muy nítido y entonces repasemos algunos datos por ejemplo les quiero mostrar acá en memoria la de hoy les quiero mostrar histórico esto me sorprendió hoy hice una ruta casi de ciento cinco kilómetros le damos ahí a último dato él pone abriendo la ruta de hoy cosa que no pasaba en los otros pero se esperan más o menos unos que treinta segundos bueno ahí aparece entonces aparece como un resumen de todos los datos de hoy yo le pongo acá donde dice más miren lo que va a aparecer le pongo acá gráfico quiero que miren esto esto para los que no hemos tenido garmin y buscamos un dispositivo barato económico y que haga todo eso me parece que esta es la opción de verdad es que yo insisto mucho en que carmine mi buena marca etcétera etcétera pero es muy costoso y hay gente que no tiene el presupuesto vean esta belleza de gráfico entonces nos muestra todos los gráficos de cardio la ruta incluso le podemos dar play a la ruta e irnos a hacer correr y más o menos como toda la altimetría si yo le sigo dando estas son las zonas cardíacas pues en mi caso tuve una medida de 128 una máxima de 172 obviamente esto necesita una antena para poderlo conectar con ANT plus pero te marca las zonas ahorita les explico más o menos que son las zonas cardíacas para los que no saben yo trabajé en la tercera zona que va más o menos de 130 160 si no me equivoco igual ahorita la vemos mejor tiene más gráficos zonas de cadencia la cadencia que tuve cuantas horas me demore en cada una de las cadencias diferentes zonas y mire lo que les decía lo de la ruta de verdad que esta parte me tiene como dicen los españoles flipando y hay un último dato que pone lo de la altimetría aquí en medellín pues la ciudad está más o menos 1400 metros sobre el nivel del mar y hoy hicimos un acceso casi de 2200 en el otro dato se da no nos cuenta bueno aquí me salgo me salgo otro aquí se da cuenta uno pues más o menos si voy bajando los datos 109 kilómetros cuatro horas de movimiento esta fue la ruta de hoy esta fue la ruta de hoy la cadencia media la cadencia máxima la frecuencia cardíaca media la máxima la elevación la pendiente etcétera etcétera o sea son muchos datos que de verdad la temperatura etcétera si nosotros nos vamos acá a al tema de les quiero mostrar estos son sensores navegación aquí yo le doy aquí modo este modo aquí donde entrenamiento aquí es donde yo les decía que me podía las páginas aquí donde dice activar páginas ahí me muestra todas las páginas que les mostré ahorita al inicio para empezar una carrera ahí yo le puse como siete páginas siete opciones pero si nos vamos acá a propiedades aquí es donde tenemos lo de zonas de entrenamiento en la zona de entrenamiento la zona fc ahí te dice si tú quieres entrenar en alguna de estas zonas ahí te dice cómo hacerlo entonces mira lo que les decía ahora 139,148 estas son las diferentes zonas cardíacas acuérdense que más o menos la zona tu frecuencia cardíaca máxima es 220 menos tu edad ahí calculas tu su frecuencia cardíaca máxima y a eso lo puedes multiplicar por el 60% y te da más o menos como el umbral desde donde podrías empezar a perder grasa pues esos datos un poquito que se los puede dar un instrucionista hondoportólogo puede servir pero bueno supongamos que yo ya estoy acá y quiero irme al tema del menú principal entonces le doy aquí donde dice carrera tal y ahí donde dice carrera pues ahí ya me aparece si yo le quiero dar comenzar le doy en este botón en este botón que está acá comenzar y el automáticamente empieza a registrarme todos los datos cuando se para el automáticamente se para si yo tengo sensores de cadencia de velocidad o banda cardíaca bueno aquí me regreso al menú y los quiero configurar para que para que entonces me voy aquí donde dice sensores sensores le doy acá y le digo buscar todo cuando yo esté en mi bicicleta y andando él me los busca todos y me los registra de verdad yo tengo también los mismos sensores de IGP de 64 el de cadencia el de velocidad y la banda cardíaca de ellos y me ha funcionado perfecto al de cadencia la batería la pila me duró más de unos 6 meses la frecuencia cardíaca se suele gastar un poquito más en mi opinión por ahí tres o cuatro meses usándolo no sé una vez a la semana por así decirlo de otras maneras como les digo estoy muy contento con el dispositivo realmente es un dispositivo que se ajusta a las necesidades de precio de calidad tiene todo lo que yo quería me va guardando las rutas para sincronizarlo después y subir la ruta extrava simplemente uno descarga la aplicación de IGPS por el celular ya sea Android o iOS y tú te entras a la bueno antes de entrar a la aplicación activas el Bluetooth en el celular entras a la aplicación tienes prendido este dispositivo o sea una vez que hagas la carrera apagas el dispositivo este lo apagas luego de eso lo vuelves a encender abres la aplicación activas el Bluetooth y y él te lo debería de reconocer automáticamente obviamente cuando entres a la aplicación por primera vez le pones registrar este dispositivo buscas ahí una serie de dispositivos y ya él te empieza a registrar le pone sincronizar y te empieza a bajar toda la ruta y si vos lo tienes conectado la aplicación con con extrava te la te la conecta directamente bueno este es todo el video de este review de este dispositivo maravilloso el IGS 618 como pueden ver ahí en la pantalla eh super recomendadísimo muchísimas gracias